De los corridos originales, se titula Los Proveedores, al ritmo de la banda Verde Limón, es su compa José Huerta, jálense preves. Internados en la sierra, les llueve cerca del río, ahí es donde está su nido, que es un rancho muy bonito. Tienen mucha rama verde, saben bien que es un delito, para cosechar la hierba, a nadie pide permiso. La frecuencia con los radios, colinda con un pueblito, pura gente jaladora, que cuidan bien el camino. Qué bonita se mira la sierra, al caer la noche y las estrellas, no somos proveedores de aquilo, toneladas me compran los gringos. Ay, 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 mi viejo, y esto es puro suyo récord, Rec Producciones. Muy temprano canta un gallo, dando lumbre a otro cigarro, las vacas no son de alfalfa, eso que les quede claro. En su rancho no hay ganado, manejan otro mercado. Del guapo hasta la cocina, le entrego la medicina, les hurto hasta el extranjero, me compran puro veneno. Por aire o por carretera, orlando a la policía, qué bonita se mira la sierra, al caer la noche y las estrellas, no somos proveedores de aquilo, toneladas les vendo a los gringos.